Siento mucha impotencia por todo lo que uno tuvo que pasar anoche. Estábamos en un entrenamiento habitual de los que se hacen semanales, en lo cual yo siempre voy y asisto a los entrenamientos porque me encargo de cobrar la cuota de los chicos. Faltaban 5 o 10 minutos para terminar el entrenamiento donde chocan mi hijo y otro nene. Se desploman los dos. Bueno, Ignacio tuvo una leve fractura en el tabique donde pierde conocimiento. Asimismo, bueno, nos asistimos. Yo tengo conocimiento, lo trato de asistir. Asistimos entre todos, empezamos a buscar la solución de poderlo movilizar, donde él no vuelve enseguida, si bien volvía y perdía de vuelta el conocimiento, se toma la decisión de llamar a la ambulancia, donde la ambulancia llega muy rápido, porque fue muy rápido, donde todos empezamos. Yo me quedo con él, el profesor y otra mamá de otro jugador también, asistiendo y buscando la solución los demás jugadores. Allí también se encontraba un grupo de bandera Ló, buscando la solución de poder encontrar un acceso de entrada, donde los portones estaban con doble candado, no teníamos acceso para poder entrar a la ambulancia, se sacan la tabla, la llevamos, lo pudimos subir a una tabla, no teníamos lugar por donde sacarlo, se toma la decisión de levantar un tejido, en lo cual a mí me da mucha impotencia, porque no teníamos un lugar donde entrar ni meter nada, ni sacar ni meter una ambulancia, porque ellos no quieren, ellos me refiero al club de rugby, con esto no quiero decir ni que tengan la culpa, ni estoy enojada, sino que se tomen las medidas de quien la tenga que tomar, donde se pueda ingresar una ambulancia, donde haya un acceso de emergencia, donde se pueda entrar y salir, por favor, porque es la segunda vez que pasa. Mi hijo anoche tuvo un golpe grandísimo en la cabeza, donde se jugó mucho con la salud de él. Hoy nos contaba, después de todo el susto, me contaba el médico que nos atendió, de que hubiese sido peor de lo que pasó, si él no se hubiese recuperado. Es una edad corta, donde ellos pueden estar mejor con la salud, al ser deportista le juega mucho más a favor. Fue algo muy feo, muy feo y todavía tengo impotencia, porque cada vez que se pide un baño, o se pide que se abra un portón, vas a la dirección de deporte, te patean para el club, el club te patea para la dirección de deporte, quien tenga que tomar la iniciativa o la decisión, yo pido, por favor, como mamá, de que se tome una solución, de quien diga, bueno, le damos a X persona una llave, o que vayan ellos y abran los portones. Son muchos chicos, son muchas categorías, son tres clubes los que participan y vienen de afuera a participar de entrenamientos acá. Lo que se está pidiendo nos lo aclaraba fuera de él, inclusive con las personas que las están acompañando en este momento, que no están en cámara, que no es una casa de brujas esto, simplemente organización para que no haya una tercera vez. Sí, es organización y después de todo esto, que es la segunda vez que pasa, que tomemos conciencia. Que acá no... Si hay malos entendidos entre los grandes, digo malos entendidos porque anoche me llegaron muchos rumores, si hay malos entendidos con quien los tengan, que los arreglen, porque yo veo que al enterarme anoche de que habían malos entendidos con otras personas, desde el Radbiclub hacia otras personas, donde mi hijo está integrando... Sí, hacia los profesores de hockey. Hacia los profesores de hockey. Bueno, que tomen decisiones fuera, que no metan a los chicos, porque acá los están involucrando, no solo al club que participa mi hijo, que es atlético, sino a todos, porque todos pagamos el mismo precio de no poder tener un baño, no necesitamos de lucrar ni explotar una cantina, solo necesitamos las condiciones básicas, un baño y una puerta de emergencia, nada más que eso necesitamos y que seamos tratados como todos, no porque seamos mujeres o lo que seamos, seamos pisoteados, porque nos tienen como maleta de loco, va uno, viene otro, acércansen allá, entonces ellos como tienen capacidad de ser varones, entonces nos pisotean, entonces hacen lo que quieran. Entonces, yo les pido como mamá que si tienen algún problema con ellos dos, que lo hagan fuera de la institución, que no se las agarren con los chicos, porque a mí me da toda la seguridad y la certeza de que se las agarraron con todo y están muy equivocados, muy equivocados. Y ya está listo.